bienvenido a todos y todas al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de dragon boss legend donde bueno vamos a ver el scan de la uve yang que ha salido hoy bueno hace bastante poco ni siquiera está la traducción en español todavía pero bueno también aparte de la scan de la uve yang vamos a ver las news que ha salido otra actualización vaya trolleo no llevo bandai la actualización 2.4 2.1 pero bueno esta actualización creo que es opcional o sea que si tenéis el modo ahora mismo instalado vaya a poder seguir entrando al juego no hace falta que lo actualicéis sí o sí simplemente estaba versión 2.4.1 pues corrige este error que pone aquí había gente que le salía ese error pues bueno pues esta versión ya lo corrige muy básicamente o sea que bueno no sé si el mod lo sacarán en esta versión si es opcional en el mod no suelen sacarlo pero bueno es lo que hay bueno mantenimiento anunciado evidentemente mañana habrá mantenimiento de la shop summon y pvp evidentemente la nueva temporada del pvp no sé si saldrá el ultra aspecto insumo número 20 puede ser que sí o puede ser que lo dejen ya para la última semana de febrero que sería la que la semana que viene no no lo sé exactamente pero bueno si no sale el usd 20 pues bueno puede ser que la sumo básicamente nos pongan algún banner de relleno como siempre hacen no y bueno pues también tenemos la new esto que si la había visto que salió bueno salió ayer esto del ultimate battle que bueno creo que va a ser una especie de debate royal que no ha salido bueno una especie de torneillo que nos sale de vez en cuando y bueno para nos da mil cristales y vamos compras cosas no sé exactamente cómo será esto porque es la primera vez que sale este tipo de eventos ultimate battle es la primera vez y básicamente que tengo la traducción por aquí pues básicamente dice que ultimate battle es un evento de clasificación por tiempo limitado con reglas con reglas especiales dice que compite por puntos de clasificación durante toda la temporada dice que usa tu grupo más fuerte y tus mejores estrategias para disparar para disparar al top world ranking o sea no sé una especie de no sé no sé cómo lo hará es que habría que verlo en el juego primero pero sí que dice que reglas especiales ese evento comienzan comienza mañana el día 19 dice que el periodo del evento puede estar sujeto a cambio bueno lo de siempre y dice que última y battle uno dice que la regla especiales dice que la regla especial de esta vez con el que pone coincidencia de estado de ruptura de límite estandarizada dice que todos los niveles clase y estados de límite de descanso de los personajes se igualarán dentro de cada rango de batalla rango de batalla de nivel tenemos aquí como una especie de debate al rango también igual que en el igual que en el pvp es que no sé exactamente si este va a ser como una especie de nuevo pvp o hasta el pvp de siempre y aparte el último y battle no lo sé pero aquí dice que bueno que del o sea bueno supongo que llegaremos todos del entre el 30 y del 50 level 5000 class godi y bueno y de que el límite brev siete estrellas plus no sé si nos darán los personajes directamente todo a las siete estrellas rojas no lo sé tampoco dice que los personajes despertados con senkai lucharán con todas las habilidades de senkai bueno sí supongo que sí efe nadarán todos los personajes al máximo y el senkai se supone que también al máximo no bueno todos los paneles al máximo y pone senkai habilidades también al máximo ya lo digo veremos mañana creo que será una especie de torneo con ciertas cosas nuevas y yo digo mañana cuando empiece ya lo veremos bueno está sujeto a cambios puede ser que no salga mañana o sea pero lo más probable es que sí lo más probable es que sí así que bueno eso sería básicamente esa especie de torneo que yo digo no sé si lo pondrán aquí en el caso en el en el casual max match o red image lo cambiarán y pondrán aquí eso y de a partir de ahora será así no lo sé no lo sé exactamente porque no lo especifican pero bueno supongo que en el casual match lo pondrán y bueno la chicha lo interesante el scan de la uve yang que viene siendo esta página de aquí por la parte de dragon ball legend y bueno pues tenemos un piccolo nuevo y un goku nuevo no crea ningún tipo de hype a no sé que alguno de vosotros pues sean muy fan de de dragon ball de dragon ball de la saga de radic básicamente porque este piccolo el que bueno el que él hace el ataque este a radic y acaba con él no básicamente es el piccolo que se va a venir no tengo la traducción así que no sé no sabemos si será ranger melee o que ahora exactamente pero bueno este personaje se supongo que irán regeneraciones supongo y bueno tiene buena pinta el piccolo la verdad lo que hacía piccolo es ponerse los dos dedos en la frente y luego tiraba él y luego tiraba rayo no concentraba y como la energía y le tiraba el rayo a radic y goku pues se ponía en goku lo cogió a radic como se está viendo ahí en la foto y él y el rayo pues se lo comió no está bueno está bien pero por un piccolo sinceramente no voy a tirar el multi de cristal evidentemente y luego abajo pues tenemos un goku es como un goku más de joven no como uno de los primeros goku jóvenes básicamente para que la gente se haga una idea supongo que bueno si estéticamente en el juego pues lo cambiarán la estética del goku pues será nueva pero este goku tampoco me crea ningún tipo de hype ni nada de eso sinceramente yo un banner que le haría skip y este banner pues saldrá el mes que viene en el mes de marzo antes se tiene que venir el usd de sins and ron y baby vegeta que ya os digo ese banner o se viene mañana día 19 o se viene la semana que viene el día 26 seguramente yo ya lo dije hay gente que no me hizo caso y ya lo dije digo seguramente es efe seguramente se venga seguramente se venga el banner del usd 20 a finales de febrero y la gente decía que no que si va a venir a principios digo no se va a venir a último porque tenemos activo el 19 y cuando se vaya el 19 mente en el 20 cuando se vaya el 20 mete en el 21 siempre funciona así puede ser que metan el 20 y el 19 aún esté activo pero le queden 23 días para irse entonces dicho esto queda claro que sólo goza del 19 o el 26 así que lo hacerte y este ya os digo saldrá en marzo probablemente a finales de marzo ya hasta que nadie es alarme pero bueno cuando tenga la traducción si dicen algo muy relevante de piccolo o muy relevante de gobu pues lo traeré este goku pues supongo que en son family la podrá más llevadas también en un team de los años pero por lo que parece ahí hace la kamekamea no porque tampoco yo lo veo a dos personajes bastante a frae vamos a bastante frente me parece bien que si quieren sacar a este tipo de personajes para hacer más completo el juego me parece bien que la grande usd porque un legend racing a este banner es que no tira nadie así que bueno pues esto es lo que hay yo digo aquí os dejaré bueno yo dejo el scan por si queréis echarle un vistazo a un lado pero ya os digo yo tiraría daily y ya está y en marzo pues supongo yo que se vendrá al yo creo que se puede venir algún step con algún lf y yo creo que puede ser algún lf villano en mi opinión creo yo no estoy seguro pero es lo que yo pienso porque no tenemos personajes de lf desde desde el step de del black friday y estamos ya entrando a marzo o sea que creo que se va a venir un lf villano en marzo creo si no bueno si no en marzo serían abril pero antes del aniversario probablemente muy probablemente veamos un veamos un lf villano es lo que yo pienso que luego lo que podéis esperar del leyes hasta el aniversario yo creo que una este asma con un lf y ya os digo lo vst evidentemente y supongo que algún legend racing más caerá pero bueno habrá que ver qué es lo que habrá que ver qué es lo que vaya lo que vaya saliendo como esto como estoy hoy y bueno yo digo a este vst ya os digo tirada y ya está también tendremos dos singles de sparking garantizado y supongo que nos pondrán aventuras nuevas como hacen siempre no así que bueno pues espero que os vaya a gustar vídeos y así pues bueno pues darle un like suscribir al canal si no lo estás y activar la campanita para estar atento a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego